Este lunes el movimiento indígena se dirige en caravana hacia Cali para demandar un diálogo con el Presidente de la República. Tienen tres objetivos principales, reclamar el derecho a la vida, el derecho al territorio y el derecho a la democracia y la paz. No son demandas nuevas, más bien son demandas históricas que siempre han sido ignoradas por los diferentes gobiernos consecutivos. ¿Por qué se están manifestando? Pues es una, yo diría que esas demandas han sido ignoradas siempre por los distintos gobiernos debido tanto a un racismo institucional profundo, al igual como por los intereses económicos de apropiarse de los territorios indígenas. Y aquí me estoy refiriendo tanto a las empresas agroindustriales, extractivas, pero también a los intereses económicos y legales. La economía ilegal que está manejado por los grupos armados. ¿A qué se refiere con el derecho a la vida? Que tanto la fuerza pública como los grupos armados dejen de matar, asesinar a las personas defensores, que en su mayoría son jóvenes. El derecho al territorio. Que el gobierno finalmente, que el Estado colombiano más bien, finalmente respete la autonomía indígena, que respete los derechos fundamentales indígenas como el derecho a la consulta previa. Esta es una, se puede decir, sí, una deuda histórica que el Estado colombiano tiene con sus pueblos indígenas del país. El derecho a la democracia y la paz. Ese reclamo demuestra también que la minga del movimiento indígena no está realizando esa minga solo para ellos mismos, pero para una mejor Colombia. Para una Colombia libre y segura para todos sus ciudadanos. Un país caracterizado por el abuso de poder, por masacres que quedan impunes, por violencia, por parte de la fuerza pública, no es una democracia verdadera. Este lunes habrá una minga porque sueñan de una Colombia diferente. Gracias.